Otra tarde como las demás, sin amores rotos, ni casualidad Otro jueves de esos, que no se dejan besar No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón Una flor con lagañas, un desamor sin amor Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me sale ni dormir No le pongas miedo a la verdad, que siendo muerto, es de tanto resucitar Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones Otro jueves que anda dando lástima por los rincones De esta tarde en coma dos Otro jueves como los demás Demasiado martes, demasiado igual Y te declaro la guerra, ni tú me firmas la paz Y el planeta baila su gangrena Y otra vez volvieron a embarrar la fiesta Los idiotas en celo y las sombras los contos Y hoy me quedo muerto para oír, lo que nunca te supe decir No profumes tanto la verdad, que siendo muerto, es de tanto resucitar Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones Otro jueves que anda dando lástima por los rincones Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones Esta tarde infame no Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones Y hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me sale ni dormir No me pongas miedo a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar Otra tarde que no arde esta tarde sin pasar mañana Otra tarde tan cobarde esta tarde que no prueba manzanas Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones Otro jueves que regala lastimados rincón Esta reza casi no nos